Bueno, pues volvemos a las andadas. He cogido el banjo hoy y esta tarde, después de haber hecho mis labores, de haber cumplido con mis deberes para con Dios y la patria, y me voy a hacer un tutorial del tema Gary Owen, también conocido como la marcha del séptimo de caballería. Tengo un vídeo hecho, digamos, tocando, pero no tengo hecho el tutorial. Lo he buscado entre mis tutoriales y no lo he encontrado. Digo, hostia, ¿cómo es que se me ha pasado a mí hacer este tutorial? Bueno, la tabulatura está sacada del libro que ya conocemos y que todo el mundo tiene ya, evidentemente, que es el Fiddle Tunes for Banjo de Tony Trishka. Y nada, eso está en la página 223, lo escucháis y que tiene un CD, si no tenéis el CD, pues lo sacáis de aquí y lo practicáis. Yo hago una pequeña variación, ya lo comentaré también luego, hago una pequeña variación en el penúltimo compás, ¿vale? De la segunda parte, que es una pequeña variación, variación probablemente para facilitarme la vida a mí mismo, ¿vale? Pero bueno, que la podéis hacer o no, eso, sonar suena bien, pero bueno, es una variación. Bueno, le voy a abrir la puerta al Pipo que me está llamando, perdón, estos son los bajíos de haber comido chorizo. Pues nos ponemos al listo, probablemente, pero si no lo conocéis, aquí está el Pipo. El Pipo es un sinvergüenza de los gordos y un hijo de la gran chingada. Es un hijo de perra, ¿verdad? Ahí, hijo mío. Sí, lo soy. Sí, lo soy. Bueno, ha habido una cosita y una dudilla que he tenido, pero como ejemplo sirve. Bueno, comenzamos con la parte A, en la cual hay unas frases que para nuestra tranquilidad son muy parecidas. Hay unas repeticiones. La primera frase que vamos a hacer se va a repetir otra vez y la segunda frase se va a repetir casi completa, pero no exactamente igual. Es decir, que digamos que aprendiendo una prácticamente ya tenemos la otra. Bueno, la primera frase que se va a repetir es... Que es 0, 4 en la primera, 5 en la segunda, 0 en la primera, 5 en la tercera, segunda al aire, cuarta en el séptimo, tercera al aire, segunda al aire, tercera en el quinto, y segunda al aire. Podemos repetirla 50 millones de veces hasta que nos salga bien y limpia, no como cuando yo la he hecho demostrándola. ¿Vale? Esto es difícil. Esto de darle al aire a la segunda, primero con el índice y luego con el medio. Si fuera simplemente en la primera sería muy fácil, pero aquí tengo que tratar de evitar darle a la tercera y a la primera, con lo cual resulta difícil ya. La segunda frase, bueno, esto que hemos hecho se va a repetir a continuación. A continuación me refiero después de la segunda frase. Lo que sería la tercera frase es una repetición, ¿vale? Pero la segunda frase tiene una variación, que es... Que lo que hago es que las dos notas de remate son sobre el séptimo traste de la cuarta cuerda. Haciendo, por tanto, 0, 4, 5... Esto es igual que la primera frase. 0, 4, 5, 0, 5, 0, 7, 0... Y ahora, esto es distinto. ¿Vale? Mantengo el meñique en el séptimo traste de la cuarta. Mento la segunda al aire y ahora pulgar índice en la cuarta. Entonces las dos frases juntas. ¿Vale? La tercera frase es exactamente igual que la primera. ¿Vale? Y ahora la frase concluyente, que se parece mucho a la segunda, pero no es igual. ¿Vale? Es decir que cuando he hecho... ¿Vale? Parte A completa. ¿Vale? Esta sería la parte A. Bueno, vamos a la parte B. Bueno, la parte B es complicadilla. Como vais a ver que es obvio. Y yo introduzco un par de variaciones. ¿Vale? Sonar suena, pero no exactamente lo que pone en la tabulatura. Bueno, lo que yo hago es esto. Sería la primera parte y la parte B completa. Y la repetición que acaba distinta. Bien, empiezo con 0, 5, aire, quinta, ¿vale? Aire quinta no, aire la segunda, tercera en el quinto traste. Ahora le meto un poquito de bounce. A caballo y hago 0, 0, 0, 0, 0, 5, 4, 0, 0, 0, 5, 4, 5, ¿vale? Repito esto. ¿Vale? 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 4, 0, 0, 2, segunda al aire, tercera en el quinto, primero al aire, segunda al aire, primera al aire, segunda al aire, y ahora la frasecita. Cero, cinco en la segunda Cuatro en la tercera Primera al aire Y ahora quinta al aire Primera en el cuarto Y ahora lo que hago habitualmente es dejar esta postura puesta Como si fuera un la menor y hago Sigo con el bounce Cinco, cinco Cinco, cinco, cuatro Y ahora voy a poner siete, cinco, cuatro ¿Vale? Y ahora viene la última frase o la penúltima Que es distinta como la hago yo que como lo que pone aquí Yo hago Hago diez cuando he hecho La quinta al aire, la tercera al aire Esto me da tiempo de aquí arriba a bajar ¿Vale? Y hago Bajar o subir, mejor dicho Meto la segunda en el décimo Traste Primera en el noveno Ahora voy a dar dos veces en la quinta al aire Lo cual me da pie a subir de nuevo O bajar al traste cuatro, cinco Y hago Cin, quinta, quinta, aire Primera en el cuarto Segunda en el quinto Primera al aire Y ahora hago una frase similar a lo que hago al principio Aire a la segunda Tercera en el quinto Primer aire Cinco, cuatro, aire Primera al aire Segunda al aire Cuarta en el séptimo Segunda al aire Y vuelvo a dar dos veces en el traste séptimo de la cuarta ¿Vale? Volvería a hacer lo de antes Y ahora ya remato con La única diferencia es que en vez de dar dos veces en el Hago ¿Vale? Dejo la cuerda tercera al aire Que me dice Aquí concluyo ¿Vale? Entonces a ver si me sale todo completo sin cagarla Y ahora volvería a hacerlo de nuevo Repito ¿Vale? Y ya repito otra vez Esto ya sabéis que estos temas célticos Lo que se hace habitualmente es Parte A dos veces Parte B dos veces Otra vez parte A Etcétera Si es una jam Pues cada uno hará una parte en su instrumento A lo mejor alguno mete un solo a su bola Etcétera, etcétera ¿Vale? Bueno, pues A ver si le saqué el partido Recordad que esta tabulatura Está sacada del libro Fiddle Chains for Banjo Del señor El inquilitor señor Don Tony Trishka Comprad el libro en Amazon O en Elderly O donde os salga de los mismos guitos Y le dais un poquito de vidilla a los autores Ya Con dios De nuevo Justo I Gracias.